El sabio y las mariposas En un pequeño pueblo, vivía un anciano conocido por su sabiduría. La gente del lugar acudía a él para resolver sus dudas y problemas, y siempre recibían una respuesta justa y acertada. La fama del sabio se extendía más allá del pueblo, y muchos lo consideraban un hombre con una sabiduría inalcanzable. Un grupo de jóvenes del pueblo, escépticos sobre la reputación del anciano, decidió ponerlo a prueba. Uno de ellos propuso un plan que, según pensaban, demostraría que el sabio no siempre tendría una respuesta correcta. La idea era simple pero ingeniosa. Atraparían una mariposa y la sostendrían entre sus manos. Luego se acercarían al sabio y le preguntarían si la mariposa estaba viva o muerta. El truco era que, si el sabio respondía que la mariposa estaba viva, el joven apretaría las manos y la mataría. Si respondía que estaba muerta, simplemente abriría las manos, y dejaría que la mariposa volara. De este modo, el sabio se vería atrapado, sin una respuesta correcta. El plan fue aprobado por todos, y al día siguiente, atraparon una hermosa mariposa en el campo. Con la mariposa escondida entre las manos del joven líder del grupo, se dirigieron a la casa del sabio. Lo encontraron sentado frente a su hogar, bajo la sombra de un gran árbol. Disfrutando de la calma del día, el joven se acercó al sabio, y con tono desafiante, le dijo, Sabio, tengo una mariposa entre mis manos. Dime, ¿está viva o está muerta? El sabio, sin perder la calma, miró al joven con ojos serenos. Sabía que los muchachos intentaban engañarlo, pero su respuesta no fue inmediata. Observó al joven, y luego miró sus manos cerradas. Después de unos momentos de silencio, sonrió suavemente y respondió, Lo que tienes entre tus manos depende de ti. El joven, sorprendido por la respuesta quedó sin palabras, comprendió de inmediato el significado de las palabras del sabio. No se trataba solo de la vida de la mariposa, sino de la responsabilidad que tenía en sus manos. Lo que sucediera con la mariposa, si vivía o moría, dependía únicamente de su propia decisión. Conmovido por la sabiduría del anciano, el joven abrió sus manos con cuidado, dejando que la mariposa volara libre hacia el cielo. El grupo de jóvenes se retiró en silencio, sabiendo que, una vez más, el sabio había demostrado que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en comprender que nuestras acciones y decisiones son las que moldean nuestro destino. Lo que hacemos con lo que tenemos en nuestras manos, nuestras decisiones y nuestras acciones son las que determinan el curso de nuestra vida. Somos responsables de lo que hacemos con lo que controlamos.